Falta medio minuto para terminar los dos de recuperación, arco de la porte, todo torque atrás, va a levantar la pelota Leandro Fernández, al segundo palo por lenta, entre los seguidores Alimendi y Orihuela se va colocando la borda que salta lindo, lápiz del botín Jardine, viene el centro, se cerró, Zunino, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Zunino! Gran mérito para Zunino, trabajó todo el partido, con luces y sombras, les dije que los primeros dieciocho, aquí había cabeceado muy bien tres veces, se había elevado con elegancia y destreza tres veces, y antes de los cuarenta y siete, se eleva Zunino, clavó la pelota con una bala, el avance, el vertical izquierdo, se lo merece Zunino, ahora abrazado por Polenta, el tiempo está realmente cumplido, pasó a ganar Nacional, en partido recontra, bravo, recontra parejo, recontra complicado, ¡Gol! 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 Le pone justicia al trámite, Nacional impuso condiciones, a veces algo de prolijo, le faltaba tranquilidad en el pase final, pero Torque intentaba defenderse con la pelota, y se diluía cuando se arrimaba al área de Nacional, el tricolor por mérito, por llegada y por contundencia, y un gran centro de Fernández, y un notable cabezazo Zunino, se va al vestuario, mucho más tranquilo, pensando en la etapa complementaria. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! 48 con 20, terminó. Será que da espaldas a la tribuna Escarone, lo que sería la tribuna América y AME y Colombia, se va a todo este puntapié de esquina, tribuna José María Delgado y tribuna Escarone, aquí en el Gran Parque Central, han concurrido algo así como 10.000 espectadores, con gol de Zunino, que se lo merecía, está ganando personalmente Nacional, córner que van a tomar a tricolores, al golpe de cabeza, Polenta, Polenta, lo busca Arimendi, hasta están hablando, están dialogando entre Arimendi y Polenta, delante de Polenta se coloca Brejecio, delante de Brejecio está La Borda, delante de La Borda está Almeida, junto a Almeida se va colocando Zunino, con las manos se toma las rodillas, el futista Zunino, a espalda de ellos el botín Jaramine, se demora la realización del partido, no sé si hay algún chequeo del bar, vino al centro, se cerró la pelota, va a la Borda, segundo palo, cargó Polenta, entra Polenta, estrenaria, lo busca Arimendi, la pisa, la aguanta, empuja, también empuja, levantó el centro, se la saca el gol en un compañero, tiene el tiro Almeida, Almeida tiró, ¡Gol! ¡Gol de la ciudad! Almeida tenía el tiro y no lo desperdicia, un minuto, 55 segundos, Polenta hizo todo lo que pudo, la aguantó, empujó, medio lo empujaron, la pasó hacia atrás, hubo un rebote, y Almeida, de flor de clásico este, el otro día, ahora decreta el segundo tanto, ante los dos minutos de la complementaria, y largó su festejo acá frente a la cabina, radio en tal, en la triuna delgado, ahora Almeida se toca, se golpea el pecho, la zona del escudo, levantó su brazo izquierdo, a las zonas más populares de la hinchada nacional, con gol de Almeida, el mérito a Polenta también hay que dárselo, hizo todo lo que podía, el zaguero nacional, culmina Almeida, ahora gana nacional, 2 a 0 por la Copa Uruguaya. Es merecido, está bien la diferencia, nacional había sido bastante más, en los primeros 45 minutos, así que a tiado por ese gol en el cierre de la parte inicial, de Matías Urino, sea más tranquilo, más sereno, más calmo, para leer el juego y de pelota quieta, y el oficio de Polenta, y después el error fatal, del fondo ingenuo infantil, del elenco de Torque, y la pegada con la derecha, de Cristian Almeida, para ponerle una ventaja, que me parece, es definitivo en el partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!